La Pesadilla de una Familia Entrevistas mantenidas con los personajes reales y artículos periodísticos Algunos personajes y fechas han sido modificados a fin de posibilitar la dramatización de los hechos Halloween, 1955 Siempre soñé con ser una princesa, encontrar a un príncipe y vivir para siempre en un palacio Solo que el palacio era la antigua casa de Tilly Los mayores decían que a veces ocurrían allí cosas extrañas Yo solo sabía que no era como las demás casas de la ciudad Me olvidé de esa casa hasta que crecí y nos trasladamos a la de la calle Chase Apariciones A finales de los 70 mi marido y yo perdimos nuestra casa y casi todo lo que teníamos En las inundaciones pausadas por el huracán Atlas Y al igual que muchos marchamos en busca de un lugar más seco donde poder vivir La única vez al alcance de nuestro bolsillo estaba en una ciudad llamar a Wes Peterson No, 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 no Oye Eh, papá Es una manzana más allá Ah, vaya Soy muy mayor para cambiar de casa Pues lo estás haciendo Aún así soy demasiado mayor No tendrás que mudarte más ¿Lo prometes? Pienso vivir en la calle Chase hasta el día No digas Ya estamos en casa Eso creo Bien, niñas, podéis bajaros Bueno, hemos hecho un buen viaje Sí Es esa Agosto 1975 Le hace falta pintura Hola ¿Os venís aquí, tíos? No soy un tío Y sí, venimos aquí Buenos días, vecino Hola Me llamo Cora Miller Vivo ahí al lado Soy Janet Ah, bienvenido Gracias, este es mi marido Mucho gusto Su madre, Mary Hola Su padre, John Esta es Cora ¿Qué hay? Ah, bienvenidos al barrio Gracias Y mis hijas, Katie Bájate de ahí Esa es Katie La pequeña es Colleen Son preciosas ¿Piensas arreglar la casa? No podría quedarme si no lo hiciera Es verdad Mi casa es de alquiler Pero siempre hay algo que reparar Habrá que hacer algo Pienso quedarme aquí Durante mucho tiempo Hola Te presento a Janet Esta es Dory Hayden Hola, mucho gusto Encantada Os he traído algunas pastas Que acabo de hacer ahora mismo Tienes suerte de que estén recién hechas ¿A qué iglesia pertenece? Somos católicos Estupendo Os invitaré a la cena Que la parroquia organiza Los primeros martes ¿A qué se dedica tu marido? Es Capataz De la fábrica de cauchos Dory ¿Qué tal le guste formar parte del Club de los Leones? ¿Bab le presentará? Estoy segura de que le gustará Cuando veníamos en Weisbane Pertenecí a los Leones Me tengo que ir Dejemos que se instalen Esperad a que se lo cuente Abad Hasta el domingo Si necesitáis algo No dejes de llamarme Gracias Cora Adiós Fíjate Ya estamos haciendo amigos ¿Qué tal está vuestra parte? Bueno Estoy segura de que puede mejorar bastante Ya verás La dejaremos preciosa Papi ¿Sí? He ayudado a la abuela Pinta Ya lo veo Ya Buena chica Luego te ayudaré aquí Vale Me vendrá bien Janet, ¿estás ahí? Sí ¿Has cogido el martillo? Creí que lo tenías tú Lo tenía Pero luego lo solté Y ahora no lo encuentro No sé dónde puede haber ido a parar ¿Le preguntaste a papá? No Oh, no Papá ¿Qué? ¿Has cogido el martillo? No ¿Estás seguro? Pues claro No creo haberme vuelto senil de pronto Es una posibilidad No creo haberme vuelto 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 Vaya, es estupendo Y mira, la puerta de este armario se abre sin caer ¡Qué bien! No, estate quieto Soy la luz del mundo, la luz de la verdad Para todos los hombres que sufren y buscan felicidad Hoy tenemos algo que anunciar Como ya es habitual, el martes habrá aquí una cena para todos Si queréis traer algo, hablad con Annie White Annie, todavía nos falta el postre Y ahora daremos la bienvenida a John y Mary Smur Jack y Janet y sus dos hijas, Colin y Katie Levantados Esta iglesia intenta satisfacer las necesidades de la comunidad Si alguna vez necesitáis ayuda, no dudéis en acudir aquí Bien, sé que estáis ansiosos por saber algo sobre la noche de Monte Carlo de este año Seguro que estás contenta de ir a tu nuevo colegio, ¿eh, Katie? Quiero quedarme en casa contigo Es un colegio muy bonito y tu profesora es muy guapa Quiero quedarme contigo A mí también me gustaría quedarme, pero hay que trabajar Se acompaña hasta la puerta ¡Mami, papi! ¡La cosada está ardiendo! No pasa nada Jack, apágala No pasa nada, cariño Papá ya ha apagado el fuego No está enchufada Hoy no la he puesto Niñas, ¿habéis estado jugando con el enchufe, enchufándola y desenchufándola de nuevo? No ¿Seguro? De acuerdo, lo dejémoslo Bueno, cariño Adiós 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 Tengo tanto que hacer que ya no sé lo que hago Ayer guardé Los primeros años en la calle Chase fuimos muy felices El bebé que esperaba fueron unas gemelas Eddie y Sol A Jack lo extendieron Y participábamos activamente tanto en la parroquia como en el Club de los Leones Yo colaboré en unos actos en la universidad contra la conducción bajo los efectos del alcohol Y Jack entrenaba al equipo de béisbol de las niñas Marzo 1985 A medida que los años pasaban, nuestra suerte parecía cambiar Mary sufrió un ataque al corazón y apenas salía de casa Los contratiempos que la mayor parte de la gente sufre de vez en cuando eran constantes El calentador nuevo solo duró seis meses Tuvimos que cambiar tres veces el sistema eléctrico Y las facturas eran astronómicas Janet Estoy aquí abajo mamá Janet Estoy aquí abajo mamá, estoy en el sótano Janet ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Hola papá, he estado pensando ¿Te pasa algo? ¿Por qué no entras y hablas con Mary? Buenos días Hola Janet ¿Estás bien? Muy bien Oye, ¿has estado hace poco en nuestra casa? No, no después de lo que he oído hace unos minutos ¿Qué has oído? Una forma de hablar que en mi vida había escuchado Mi hijo es un buen católico Nunca había utilizado ese lenguaje Quizás lo haya aprendido en la marina, no lo sé Pero nunca pensé que tú utilizaras palabras tan sucias Mamá, nosotros no hemos ido Jack se fue a trabajar temprano Te oí como te estoy oyendo ahora Yo no te miento ¿Entonces quién fue? No lo sé Alguien tiene que haber sido Y además era tu voz Dejémoslo, no quiero hablar más de ello No, no quiero hablar más de ello Me alegro de que hayas llegado ¿Qué ocurre? ¿Y las niñas? Bien, están durmiendo Tuve una discusión con tu madre Ah, ¿sobre qué? No fue culpa mía Yo estaba abajo en el sótano haciendo la colada Y oí que me llamaba Subí las escaleras Pero no estaba allí ¿Habrá venido para llamar? Fui a verla y empezó a acusarme De que ya había utilizado un lenguaje sucio Cariño, me tienes preocupado Hace demasiadas cosas Con todas esas rifas Las flores de la iglesia Las reuniones del club Está claro que debes de estar exhausta Estoy muy bien Vas a tener que dejar algunas cosas No, no tiene nada que ver conmigo De acuerdo Solo quiero decir que deberías buscar tiempo Para divertirte un poco Deberías hacerlo Venga, entremos en casa Vamos Yo también estoy cansado ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué quieres? Me estabas acariciando ahora. No. No. Anda, vuélvete a dormir. ¡Oh, no! ¡Te ha tocado la taza buena! Tendría que haber llevado ayer a la imprenta a la revista de las leonas. Si no, ¿qué has equivocado? ¿No nos queda más que este? ¿Cómo? No hay camisas limpias. ¡Dios mío! Se me olvidó la colada. ¿Qué me pongo? Está en la secadora. Lo siento, Jack. Ahora lo traigo. No, no, no. Tranquila, tranquila. Ya bajaré yo. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Lo cojo yo! ¡Lo cojo yo! Diga. Ah, hola, Joe. Está aquí. Mamá, ¿estás bien? Claro que sí. Hola. De acuerdo. Oye. Oye. Ya vale, Colin. Estas son vestidas. No lo sé, supongo. Fue muy divertida yo. Esta es leche desnatada. ¿Cómo Colin se ha puesto a dieta? Cállate, mocosada. Hasta luego. ¿No tomas el desayuno? No tengo tiempo. ¿Y la cinta es IVA? Está el encimero. No está. Es para pegar mi trabajo. Si no, me suspenderán. Búscala, Son. Te aseguro que la puse en la encimera. Estaba ahí hace un par de minutos. La he visto. Te lo juro. Estaba aquí mismo. Ahí está, Annie. Pídelo un poco a tu profesora, ¿eh? Mamá. Sí. Sí. Espera. Llévate esto también al colegio. Que os vaya bien. No. Adiós. Adiós. No, que no lo dices. Dame un beso. Adiós. Adiós, cariño. Bien. Adiós. ¿Mamá? 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 Creo que hoy debería salir de casa. Pareces cansada. Quizá lo haga. Adiós. ¡Vamos! 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 ¿Habéis leído esto? Una madre hace picadillo al perro para dar de comer a sus hijos. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Por qué explicar a los hijos para dar de comer al perro? ¿Y este otro? Un extraterrestre deja embarazadas a cientos de chicas. Las cosas que creen algunos. Janet, te toca. A veces creo que Herb es un extraterrestre. La siguiente. ¿Qué es lo que te pasa hoy? Cora, ¿crees que estoy loca? ¿Tú? Eres la persona más cuerda que he conocido. Mi marido no piensa así. Tonterías, ¿cómo va a creer que estás loca? ¿Qué te hace pensar que estás más loca que los demás? Estoy teniendo pesadillas. Pero las tengo durante el día. Veo cosas, oigo ruido, siento lo que no percibe nadie más. ¿Te ha pasado alguna vez? No, no puedo decir que me haya pasado esto. Pero si de verdad estás preocupada, quizá deberías ir a ver a un psiquiatra. ¿A un psiquiatra? Prefiero a los extraterrestres. ¡Y ya está! ¡Millán! Es un pleno. Bueno, no me felicitéis todas a la vez. Una buena jugada. Doctor Smith, ayúdeme. Sin usted tengo miedo. No me dejes solo. Estoy aquí, soy yo, el Doctor Smith. Hemos recurrido toda la zona y encontramos... Oye, Joe, ¿os dais besos franceses? Mamá, dile a Colin que se calle. Tiene que reír vosotras. Ni siquiera sabéis lo que es eso. Yo sí lo sé. A ver, ¿qué es? No tengo por qué decírtelo si no quiero. Yo lo sé. Es dar un beso con la boca abierta. Esto ya está. Gracias, señora Smith. Hace dos semanas que se me cayó el último botón. Y la verdad es que pasaba frío. Estad en casa antes de medianoche. Claro, y no se preocupe, conduzco bien. Llegaremos tarde a la fiesta. Que os divertáis. Gracias. Au revoir. Eso es en francés. Qué gracia. Lo dejaremos en letargo. ¿Ha vuelto ya, Katie? No, ¿por qué? Es como si se estuvieran bañando. Yo no oigo nada. Yo tampoco. ¡Ay, me tira mucho! Vale. ¿No oís nada? ¿Y qué, mamá? Déjalo, voy a echar un vistazo. Ahora mismo abajo. Mamá, ¿por qué no esperas a que vuelva papá? Sigue peinando a son. No hay por qué preocuparse. No hay por sí. ¡Oh, Wesley! ¡Cálo salen! ¡Vamos! ¡Cálo salen! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Te estás viendo con alguien? ¿Qué? Porque si es así te dejo, lo juro por Dios, ya cogeré a las niñas y me marcharé de aquí. ¿De qué estás hablando? ¿Puedes decirme de qué estás hablando? No lo sé. ¿Qué demonios te ocurre? He oído voces. ¿Voces? Y también pisadas y portazos. ¿De quién? ¿De quién? Nunca hay nadie, nunca hay nadie, nunca hay nadie cuando estás aquí, Jack, solo vienen cuando estoy yo sola. ¿Quién viene? ¿Quién viene? El dinero que teníamos lo hemos gastado en esta casa y mi madre no sobreviviría a otro cambio. Jack, estoy asustada. Jack, estoy asustada, aquí pasa algo raro. Estoy segura de que sucederá algo. No, no va a suceder nada, Janet. Olvídalo, no nos iremos. ¡Janet! ¡Janet! Te he visto salir. Aquí tienes las margaritas que querías. Anda, llévalas a la iglesia. Oh, esto es mío. Gracias, el domingo hay un bautizo y quiero que haya flores muy bonitas. ¿Qué tal te va? No muy bien. Ahora, ¿puedo hablar contigo? Claro. ¿Sabes si en esta casa ocurría algo raro antes de venir nosotros? No, ¿es que está ocurriendo algo raro ahora? Algunas veces. Suena ridículo, pero ¿crees en los espíritus? Yo creo que hay espíritus buenos y espíritus malos. ¿Por qué crees que los hay en tu casa? Noto algo malo ahí dentro. No puedo verlo, pero puedo sentirlo. Parece una locura. No, no. No eres la única persona que cree en fantasmas. Salió una pareja por la tele que fotografía a los espíritus. Dan conferencias por todo el mundo. Puede que tenga la dirección del presentador. ¿Te podría dar sus nombres? No, deja que lo piense. Gracias. Rezaré por ti, Janet. Con esos datos no puedes estar segura de que tu marido te engañe. Querida amiga, a veces la imaginación puede jugarnos mal las pasadas. De todas formas, en un caso como el tuyo, la mejor solución es enfrentar el problema y hablar con él. Si no es cierto, no puedes disculparle y pedirle que te molesta. La franqueza y el cariño suelen ser los mejores remedios. No te encierres en ti misma, en tus miedos, en tus recelos. A veces es necesario acudir a los demás. Vení. Mamá, sé que estás empadada conmigo, mamá, pero te necesito. Janet, me alegro de que hayas venido. ¿Por qué? Aquí ha habido una cosa. Te lo juro. No he podido verle la cara. No sé cómo explicártelo. Era algo tan espantoso. Pasó por delante y desapareció por ese muro. Me estoy volviendo loca. Yo también quería estar loca. También lo has visto. Estaba en mi cocina. Le vi entrar en el comedor y luego desapareció. El otro día me dijiste la verdad. Ya sabes. Mamá, te lo juro. Jack no estaba en casa. Oh, Janet. Estoy muy asustada. Cuéntame, mamá. Estaba rezando el rosario y... Atravesó toda la habitación. Pasó junto a mí y se metió en la pared. No nos creen, te lo dije. No, no es que no os crean. Solo intentamos averiguar lo que pasa. Puede que hayáis visto alguna película de terror. Era algo real. No nos creéis, pero lo vimos. Ya. No sabía a dónde recurrir, pero necesitaba respuestas. Así que leí lo que trataba de lo sobrenatural. Solo con saber que había otras personas que habían pasado por las mismas experiencias que nosotros, me sentía mejor. Todo el barrio estaba construido sobre una antigua mina. De hecho, durante los años 30, algunas de las casas de esta manzana se hundieron. Y según este libro de aquí, en el hundimiento se pusieron al descubierto unos huesos de cerdo que entre ellos formaban un hexagrama que es el signo del demonio y de cultos satánicos. Janet. Y en este mismo libro, habla de dos motivos por los cuales los espíritus entran en las casas. Uno de ellos, porque se les haya invocado a través de algún juego, o bien, porque se haya cometido un terrible crimen en la propiedad. Janet. Los espíritus aparecen por voluntad propia y aparecen ante una persona y no ante otra, haciendo que ese individuo piense que está perdiendo la razón cuando no es cierto. ¿Sabes que asustarás a las niñas con todo eso que cuentas? No les he dicho nada y no pienso hacerlo. Jack, tenemos que hacer algo. Hay que conseguir ayuda. Jack. ¿Qué? ¿Has oído eso? ¿El qué? Voces. Es que no vas a dejar de pensar en eso, Janet. Te estás autosugestionado. Apoya la cabeza en mi almohada, por favor, hazlo. Vamos. Yo no oigo nada. Espera. ¿Lo has oído? ¿Qué es eso? Creo que he oído algo. De acuerdo, está bien. Pásate a mi lado, cariño. Pásate a mi lado, cariño. T drogas que están transformadas. Laos en su Casa. Pásate a mi lado, cariño. Te Blas. ¿Qué es? Están tocándome ¿Qué es? No lo sé ¿Me tocan la pierna? ¿Dónde? Aquí Dios mío, es cierto ¿Lo notas? Creo que sí Ya que se vaya Que pare ¡Quién quiera que seas! ¡Para! ¡Para ahora mismo! ¿Sientes algo? No ¿Me crees ahora? Sí Claro que te creo Me alegro de verle Hola ¿Y el colegio? Bien, gracias Estupendo Que sí, así Hola Nos hace sentir que somos bienvenidos Gracias, Mary Nos encanta teneros ahí Gracias Te asusté una gran ayuda, padre Gracias Que siga bien A usted le deseo lo mismo Gracias ¿Qué tal va el colegio? Ya sabe Ya sé, ya sé Adiós niñas Adiós Es una alegría veros Muy bonito lo de San Francisco Gracias, te lo agradezco Que paséis buen día Padre Hasta el domingo Gracias Padre, ¿puedo hablar con usted? Janet, ¿cómo estás? No muy bien Siento oír eso ¿Puedo ayudarte en algo? Padre ¿Podría venir a cenar el viernes? Sí, supongo que podré ir ¿Puedes darme una idea del problema que estáis teniendo? Pues es... Es un problema en la casa ¿Un problema en la casa? Venga por aquí Hace bastante tiempo que la tenéis Sabéis El matrimonio puede ser a veces muy complicado Y no todo el mundo lo tiene fácil En ocasiones Lo que creemos que son Demonios o espíritus No son sin monstruos que elevamos dentro Decidme ¿Por qué no asistís a cursos de orientación matrimonial? Padre, realmente no creo... Yo mismo tengo ahora un grupo de orientación Nos reunimos en la iglesia todos los miércoles Es bastante numeroso Pero creo que podríais asistir Yo también lo he visto Padre Por favor, mire usted la casa Lo haré, lo haré Pero quiero que penséis detenidamente En lo que os acabo de decir Haréis eso por mí mientras doy una vuelta, ¿verdad? Claro, padre Gracias, padre Lo que haré será bendecir Las habitaciones Y si hay alguna Presencia en la casa Desaparece Gracias Bendice esta habitación Y esta casa En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Tecnic Y del Espíritu Santo bendice esta habitación y esta casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colin, déjame empujarme. Tú me empujaste primero. Callaos. Padre, ¿qué le ocurre? No me encuentro bien. ¿Quiere tomar algo? Espera. No, no, nada. Nada, gracias. ¿Y... ¿Qué es, Padre? ¿Podrá ayudarnos? No lo sé. No lo sé. Pero... si os ocurre algo más, llamadme. Gracias, gracias. Haré lo que esté en mi mano. Gracias, Padre. Mamá, ¿qué estaba haciendo aquí? Vino a bendecir la casa. Son cosas que hace la iglesia. Está bien, ¿no? Supongo que sí. Habrá terminado. Ese fantasma cree que está viviendo en el Holi Dying. ¿Eso será una broma? Es una broma. Oh, Jack. Abril, 1985. Mamá, ¿me ayudas? Se me ha atascado. Claro, ven aquí. A ver si no llegamos a mi confirmación. Ya salimos. ¿Qué tal las matemáticas son? Bien. ¿Qué corbata? La azul. Lo que yo decía. Estoy nerviosa. No te pongas nerviosa. Cantemos Dame tu gracia para que te calmes. De acuerdo. Señor, dame tu gracia, que es mi paz. Perdona mis pecados, óyeme. Alumbra a los que ignoran tu bondad. ¿Qué ha pasado? Esperad, esperad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué demonios ha pasado aquí? No lo sé. Sol está sangrando. ¿Te has hecho daño? Vamos, cariño. Vamos, vamos. Ven aquí. Ya ha pasado. Ya. Sí, anda. Ya sé que te duele y que te has asustado, pero solo es un corte, ¿eh? Katie te lo va a curar ahora mismo. Ocúpate de Son, ¿eh? Y que nadie se acerque a eso. Bueno, vamos. Esto no nos va a estropear la noche, ¿eh? Vamos, todos al coche. Tenemos que irnos. Coge los abrigos. Yo iré a buscar a los abuelos. Vamos, Katie. Yo te ayudaré. ¿Te duele mucho, Son? Cuando la colgué, los tornillos parecían bien firmes. Puede ser que la colocara mal. ¿Y si no has sido tú? No sé lo que es peor. No sé lo que es peor. No sé lo que es Pablo. Padre, tengo que hablarle. No, mejor mañana, Janet. Pero padre, es una emergencia, todo está peor. Esta noche una de mis hijas casi se muere. Lo que quiera que sea, provocó que una lámpara cayera encima de su cabeza. Tenía que haberos lo dicho antes, pero... Lo siento, no puedo ayudarlos. La iglesia no me da permiso. No lo comprendo, padre. Somos buenos católicos. Vivimos en tiempos modernos. La iglesia necesita dar una imagen más pragmática. Los espíritus y el diablo forman parte de la iglesia antigua. Sin la aprobación de la iglesia, no puedo ayudaros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hago con las niñas? Tengo ese grupo de orientación matrimonial. No necesitamos ayuda para nuestro matrimonio. Son esos espíritus. Vais a necesitar todo tipo de ayuda en vuestro matrimonio, Janet. Eso es justo lo que el demonio quiere destruir. Vuestra unión es lo único que os salvará al final. Coged los paraguas. Mamá, mamá, por aquí. Bien, bien. Cuidado con el escalón. Está lloviendo mucho. ¿Quién puede abrir la puerta? Vamos, son, vamos. Bueno, ¿qué te ha dicho? Pues, que la diócesis no da permiso al padre Larsen para que nos ayude. Pero la iglesia siempre nos ha ayudado. Para eso está. Hay que buscar ayuda en otra parte. Eso es todo. ¿En dónde? No lo sé. Queríamos dejar la casa. Pero Mary no podía pasar por otra mudanza. Seguíamos pensando que tenía que haber alguien que pudiera ayudarnos. Supongo que hablé con todos los expertos sobre la historia y geología de la zona. Contacté con todas las universidades que tenían un departamento de parapsicología. Cora me dijo que los Warrens, la pareja que había visto por la tele, estaban dando una conferencia en la universidad local sobre sus investigaciones. La última diapositiva se tomó en West Point. El general Andrew Billingham nos pidió que interviniéramos en un caso que estaba asustando a sus cadetes. Era un espíritu llamado Isabel que había muerto después de la revolución y estaba viviendo en el lavabo de un dormitorio. ¿Viviendo? Por decirlo de alguna forma. Luces. Pero Isabel no intentaba hacernos daño. Tras 20 años de investigación, el diablo sabe ya quiénes somos. Más de un espíritu ha intentado matarnos. Así sabemos que hay algo personal. Nuestras investigaciones han sido exhaustivas. Esas entidades a veces nos usan como baterías, destruyendo nuestra energía. Aunque solemos encontrar a muchos escépticos, esas apariciones son reales. No simples reflejos o volutas de humo. ¿Preguntas? ¿El sueño parapsicológico es similar a un trance? Sí, un poco. Pero un trance puede ser autoinducido. No es tan profundo. Mientras que el sueño parapsicológico es un estado de olvido total tan profundo que se parece a la muerte. ¿Sí? ¿Qué le dicen ustedes a la gente que les acusa de inventar todo esto? Que me gustaría que tuvieran razón. Gracias. Señor Warren. Ed, Ed, llámame Ed. ¿Qué deseas? ¿Cuánto cobráis por ayudar a la gente con... sus espíritus? Eso lo hacemos gratis. Vivimos de nuestras conferencias. ¿Por qué? Tenemos uno. Es decir, un espíritu. ¿Por qué piensas eso? Algo entró en mi habitación y me tocó. Lanzó una lámpara sobre mis hijas. Susurra y golpea las paredes y ya no podemos dormir. Estamos todos muy cansados. Y nadie nos cree. Yo creo que estoy perdiendo la cabeza. ¿Se ha materializado? ¿Qué? ¿Ha tomado forma? ¿Se ha aparecido? Sí, lo ha hecho. ¿Has notado ciertos olores? Sí, son horribles. Por favor, escribe en esta tarjeta tu dirección. Iremos a verte antes de irnos. Gracias. Gracias. He estado en su conferencia. No son unos charlatanes. Si alguien se entera de que hemos contratado a una pareja de... De monólogos. ¿Qué otra elección tenemos a estas alturas? ¡Mamá! ¡Nos vamos a la cama! ¡Ahora voy! Les prometí que les leería un cuento. Bajo enseguida. Jack, por favor, piénsalo. Ayer, Inglaterra volvió a imponer su fuerza en un partido con más tensión que el juego. No hubo ensayos y el marcador se formó con dos goles de castigo por cada equipo. Y el trofe ofisivo de Andri. La delantera inglesa fue superior, sobre todo en los saques de lateral, gracias a la altura de sus segundas líneas, Durit y Actual. Escocia, sin embargo, pese a no conseguir el balón, aprovechó dos faltas rivales para que su zaguero Gavin Hastings pasara dos golpes de castigo en los minutos 10 y 31. Sin embargo, dos minutos después, el zaguero inglés Jonathan Webb pasó su primer golpe e igualó el partido en el 57, cuando el dominio visitante aumentó. Andri, por su escucia, vio a entró a decisión. ¿Quién eres? ¡Opusto! Espera, no, déjame, por favor, déjame. ¡No, no, déjame! ¡No, no, 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 déjame! ¡No, no, 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 déjame! ¡No, no, 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 no! Los lakers se impusieron su buena forma, a pesar de estar fría de casa y de que James Worthing está en su mejor momento. Ya en el minuto 14 ganaban por siete puntos en el marcador. No puedo creerlo. Es que... ¿Puede hacer todo lo que quiera? Me temo que sí. Solo hemos tenido un par de violaciones como la tuya desde que empezamos con esto. ¿Le habéis dicho algo a las niñas? No, aún no. No asustarlas. Lo comprendo. Habéis hecho bien, al menos por ahora. Bien, ¿estás preparada? Lorraine revisará la casa para ver si detecta alguna presencia. Mientras tanto, os haré unas preguntas personales. Responded lo mejor que podáis. Claro, lo intentaremos. Ten cuidado. Todo irá bien. Tengo una protección muy poderosa. ¿Os gusta beber? ¿Hay algún caso de alcoholismo en vuestra familia? Bueno, tomo una cerveza de vez en cuando. ¿Tomáis drogas o pastillas? ¿Qué tiene que ver con esto? Normalmente estos casos están relacionados con el abuso de alcohol o drogas. Son entradas ideales para los espíritus demoníacos. ¿Conocéis la palabra satanismo? Sí. ¿Lo habéis practicado alguna vez? No. ¿Pegáis a vuestras hijas? ¿Por qué lo preguntas? Porque los espíritus pueden conseguir que hagáis lo que quieran. ¿Problemas en el matrimonio? Solo los normales. Oye, ya. Ya sé que es un tema delicado, pero... ¿Qué es lo normal? Dios mío. Estáis ahí Si es que sucede algo extraño A veces las cámaras recogen lo que el ojo no percibe Estará frío Te serviré otro ¿Encontraste algo? Sí, me temo que sí En vuestra casa habitan cuatro espíritus Uno de ellos es una anciana Está confusa pero no hace nada También hay una chica Que es posible que se vuelva violenta ¿La que me atacó fue esa joven? No, ya hablaré de eso El tercer espíritu es un hombre Sufrió terriblemente en esta casa No estoy segura de qué manera Pero sé que perdió la vida aquí Y ahora lo que me gustaría Es que permanecierais tranquilos Mientras os hablo del cuarto y último espíritu El que atacó a Jack Es lo que se llama normalmente un demonio El demonio utiliza a los otros tres espíritus Para destruir a vuestra familia ¿Por qué? ¿Por qué nos persigue? La verdad Juzgando por lo que me habéis respondido No tengo ni idea Pero lo que sí sé Es que vuestras hijas mayores están en la pubertad Y que él necesita energía para llevar a cabo su clásico cometido Se está aprovechando de su desequilibrio emocional No solo del vuestro ¿Habéis renovado la casa? Claro que lo hicimos Sí, esto era horrible Estarían dormidos si los despertasteis ¿Hasta cuándo durará esto? Se acabará ¿Nos permitís hacer un experimento? No nos dejes caer en la tentación Sino líbranos del mal Tráenos tu reino Tu poder Y tu gloria Por los siglos de los siglos Amén Hay una presencia muy fuerte detrás de mí Y otra aún más fuerte Junto a la cómoda ¡La televisión! Ten cuidado ¡Jack! ¡Haced algo! En el nombre de Cristo Te ordeno que te marches En el nombre de Cristo Te ordeno que te marches de esta casa En el nombre de Cristo Te ordeno que abandones esta casa Janet El agua bendita que te he dado es un remedio especial Y lleva siempre contigo El libro de oraciones Dale Os llamaré mañana Gracias Creo que me siento diferente Quizás se hayan ido para siempre Puede Pero tenéis que recordar los dos Que no hay cura para cosas como esta Solo defensas Si vuelve tendréis que decir solo a vuestras hijas Quiere destruir vuestra familia Tendréis que luchar todos juntos Rezaremos por vosotros Llamadnos cuando queráis A cualquiera Gracias Adiós 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 ¿Qué es eso? ¿Qué le ocurre a la casa? ¡Ven conmigo! ¡Colin! ¡Papá! ¡Son! ¡Cariño! Tranquila, ya estoy aquí. ¡Son! Cariño, ya estoy aquí. Tranquila, tranquila. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Yo estaba dormida cuando algo me levantó. Entonces, siente y me soltó. ¿Y qué, cariño? ¡No lo sé! Dios mío. ¡En el nombre de Cristo te ordeno que abandones esta casa! ¡Mamá, ¿qué pasa? ¡En el nombre de Cristo te ordeno que abandones esta casa! ¡Venid conmigo! ¡En el nombre de Cristo te ordeno que abandones esta casa! ¡En el nombre de Cristo te ordeno que abandones esta casa! Bien, bien Ya ha pasado todo, ¿eh? Tengo miedo Mamá, ¿qué es lo que ocurre en la casa? Karina, tenemos espíritus ¿Qué? Es un espíritu que quiere separarnos Pero si permanecemos unidos, conseguiremos que se marche ¿Seguro? Claro que seguro, somos una familia, ¿no? Conocemos a gente que sabe mucho de esto y nos ayuda He esperado a que los chicos del colegio se enteren Con cuidado, cuidado con los escalones Ya los veo Eso es Eso mucho Espero que no haga frío ¡Papá, el señor Warren, el teléfono! Dame esto Gracias ¿Dónde pongo el saco? Llévalo a la furgoneta, Karina ¿Sí? Sí, anoche esto era como un búnker Como si estuviéramos en una guerra ¿Cuándo podréis volver? Ah, ya Bueno, nos íbamos a ir ahora mismo por unos días De camping De acuerdo Claro Lo haré Gracias Adiós ¿Qué ha dicho? Ha dicho que... Está claro que había una guerra ¿Quién es el que me ha robado mi brazo de oro? Pregunto ¿Quién es el que me ha robado mi brazo de oro? Pregunto ¿Dónde está mi brazo de oro? Está aquí ¡No seas tonta! Acostaos las dos Mamá, no tenemos sueños Es muy tonta Bueno Para nosotros no es muy pronto ¿Qué dices, papá? ¿Listo para dormir? Ahora voy Katie me ha preparado un postre especial ¿Quiere que esté dorado por fuera y tierno por dentro? Sí No le mimes tanto Que luego se acostumbra No os vayáis aún a dormir Hay chocolate caliente para todos ¿Y para ti? También Cariño, encontraste leña Sí, pero poca Por aquí la han cogido casi toda Hace una noche tan clara ¿Veis la osa mayor? Ah, sí Aquella es la estrella polar Apuesto a que ese perro ha cazado un mapache O quizá un mapache ha cazado a ese perro Mamá Llamó a la policía No sé qué puede estar ocurriendo Se han ido todos de camping Esos perros no piensan callarse No se va a tener desviertos toda la noche Mamá, un poco más No, no está bien, gracias Son, todo un poco más Son, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ves? Vamos, cariño ¡Dios mío! ¡Mamá! Tranquilas, tranquilas ¡Vaya de aquí! ¡No, ya! ¡Que no sabemos lo que no puede hacer! ¡Papá! ¿Qué es eso? ¡Papá! No quiero ir a casa Quizá nunca podamos librarnos de eso Tómatelo con calma Todo nos irá bien mientras permanezcamos juntos Bien ¿Y la iglesia? Habría que conseguir que nos hicieran caso Sí Telefonearé de nuevo a los Warren ¡Janet! 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 ¿Qué pasa? Estamos bien Tenemos que hablar con todos ¿Por qué? ¿Hablar de qué? No lo sé Parecía como si estuvieran torturando a alguien hasta la muerte Llamamos a la policía Registraron la casa Pero no encontraron nada extraño Jamás en mi vida había pasado tanto miedo ¡Janet! Me alegro de que hayáis vuelto Yo no me alegro ¡Va! Soy yo Están bien Iré para allá enseguida Adiós Tengo que irme Va, tiene problemas con los niños Puedo ponerme en contacto con la Asociación del Sagrado Corazón Van a las casas para rezar por la gente Nos lo pensaremos Gracias En tu caso buscaría ayuda enseguida Yo en tu caso Me mudaría Y si necesitas cualquier cosa Lo que sea Por favor no dudes en llamarnos ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé Jack Tenemos que irnos de aquí como sea ¿Y qué va a impedirle seguirnos a donde quiera que vayamos? Mandaremos a las niñas fuera Erin y Son podrían irse con la tía Lily ¿Por qué no? Y Colin y Katie con sus amigos Los Corren dijeron que estuviéramos juntos Eso no me importa Quiero a mis hijas a salvo No voy a quedarme quieta más tiempo Viendo cómo sufren Jack Vamos, es hora de irse A ver Adiós mamá Bueno, portaos bien No toméis mucho chocolate No te preocupes Ya veremos Gracias tía Lily Por nada Estate tranquila ¿Me llamarás luego? Por supuesto Que lo paséis bien Yo quiero ir delante Oye Ed Ya hemos tenido bastante ¿Y si tiramos la casa? Simplemente la destruimos Ya sé que significaría perderlo todo Pero si así ponemos fin a todo esto Yo no lo haría ¿Por qué? Jack Sería exactamente el tipo de derrota Que busca el demonio Lo comprendes, ¿verdad? Sí, sí La única opción es conseguir Que vuestra iglesia Vaya y haga un exorcismo La iglesia ni siquiera Nos devuelve las llamadas Pero Se me ha ocurrido algo ¿Y si le contamos todo a la prensa? Quizás si obliguemos a la iglesia Acudir a la prensa tiene sus riesgos Podría ponerse en contra Un día eres un héroe Y al día siguiente Un mentiroso No Tenéis que intentar otras vías Para arreglarlo Antes de llegar a tal extremo, Jack No sé cuánto tiempo Podremos resistir Estábamos más tranquilos Porque las niñas estaban a salvo Pero Jack y yo También necesitábamos paz Nos sentíamos más seguros En el piso inferior Ya voy ¿Diga? Espera, espera cariño No te entiendo Es Katie De acuerdo Está bien Iremos a recogerte Espéranos ahí mismo Te quiero Adiós Lo han seguido Localizamos a un sacerdote Episcopaliano Que irá a realizar Un exorcismo No es lo ideal Chicos En realidad el sacerdote Debería pertenecer A vuestra propia fe Hemos trabajado con él Unas cuantas veces Antes era católico Pero abandonó la iglesia Por ciertas discrepancias Es lo que podría llamarse Una especie de renegado Hará lo que pueda Espera De modo que cuando él venga Se arreglará todo ¿No? O el demonio desaparece O... ¿O qué? Se vengará Es el riesgo que se corre Al hacer un exorcismo Bueno ¿Qué hacemos? De acuerdo Llámate Altyaz En la antigüedad, el exorcismo tenían que realizarlo tres sacerdotes. Pero hoy es difícil encontrar a alguien que realice esos ritos. Necesito vuestra ayuda. Jack, ¿fuiste monaguillo alguna vez? Sí, padre, lo fui. Estupendo, dirás dos responsos. Y toma, el agua bendita. Ahora, por favor, ya necesito venir conmigo. Los demás podéis quedaros. Dominus boviscom. Edcun espíritu tuo. Dios, en nombre tuo, salvame, fac. Domine sustentat, bitam meam. Retroque malum miserios meos. El profedilitat en tuam destruelos. Voluntar y sacrificar un tibi. En celebrado en nombre de tu. Santa María, llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Virgen María, llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rosas. Yo también la suelo. Ocurre todas las veces. Dios está aquí. Mamá. Ya ha pasado todo. Todo irá bien. Padre. ¿Qué quiere de nosotros? Quiere mataros. ¿Por qué a nosotros? Creo que os ha elegido. A ti, a tus padres, a tu esposa y a tus hijas. Sois lo que yo llamo víctimas. El bien y el mal luchan a través de vosotros. El diablo quiere acabar con el amor que os profesáis y también trata de empañar vuestra fe, porque son las únicas cosas que le destruyen a él. No perdáis la fe. Os mantiene vivos. Gracias, padre. Hasta luego. Quiero que vayáis siempre a sus hijas y no perteneceis ninguna falla, ¿de acuerdo? De acuerdo. Que os divertáis. Adiós. Adiós. Pasaron meses sin que tuviéramos ningún incidente De vez en cuando volvía el aroma a rosas De nuevo pudimos dormir Al final creímos que habíamos recobrado la normalidad Padre nuestro que estás en los cielos Por favor, ayúdame a subir Hágase tu voluntad Por favor, ayúdame con la puerta El pan nuestro El pan nuestro de cada día Danosle hoy Por favor, que encuentre el agua bendita Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos ¿Qué estoy haciendo? Me he tropezado Eso es todo Solo me he tropezado Yarnet ¡Daneth! No me haces, por favor. Párchate. ¡Daneth! Perdone. Desearía ver al obispo. Soy una feligresa de West Pitchon y es una emergencia. El obispo no está libre hasta dentro de tres semanas. Es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué no me cuenta lo que ocurre? Quizá pueda ayudarla. Hay un demonio en mi casa. Ah, Jeff. Oiga, quiere matarnos. Y ya estamos ardos de que la iglesia nos dé largas. Necesitamos ayuda ahora mismo. ¿Por qué no me da su teléfono? Le diré que la llame. ¿Por qué no me da su teléfono? ¡Jag! ¡Jag! ¡Oh, no! ¡Jag! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Me ha levantado y me ha tirado contra la pared. Dios mío. Ayúdame. ¿Quieres dejarnos en paz ya? No puedo moverme. ¡Agárrame! ¡No quiero más curas! No rezamos lo suficiente. Ya, a todas esas oraciones y crucifijos y salpicar la casa con agua bendita, ¿de qué nos ha servido? Bueno, creo que ha llegado la hora de acudir a la prensa. De esa manera conseguiremos a alguien que pueda ayudarnos. Jack, las niñas. ¿Dónde estás, hijo de perra? Vamos, ¿dónde estás? No vas a aniquilarnos, no pensamos ceder. ¿Me oyes? ¡Nadie es capaz de destruir mi familia! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Nadie! Después de sentirnos solos durante tanto tiempo, nos sorprendió la atención de la prensa. La noticia se extendió tan rápido que estábamos seguros de que al fin nos ayudarían. Pero no estábamos preparados para lo que se avecinaba. Una familia de West Pitson lucha contra lo sobrenatural. Hace tiempo que se están enfrentando... A toda clase de sucesos sobrenaturales. ¡Eh, bombón! ¿Has visto ahí algún espíritu? ¡Imbécil! En su hogar han ocurrido sucesos extraños y terroríficos. Desde contratiempos... Los Smoor informan de movimientos, desapariciones de objetos, ruidos y susurros inexplicables y manifestaciones reales de fenómenos sobrenaturales, tales que a veces han terminado en actos violentos contra ellos mismos o contra sus hijos. La señora Smoor recuerda muchos espíritus... He sido atacada mientras tenía... En el último encuentro terminé... En el último encuentro terminé levitando por lo menos seis pies. Y volando por... Y volando por... Señores Smoor, ¿pueden hablarme de su fantasma? ¿Estás bien? Sí. ¿No ve que la ha asustado usted? Está delicada del corazón. Lárguese. Oiga, quería... ¡Fuera! ¡Largo! Ya les he dicho todo lo que tenía que decir. Déjenos. ¡Abran paso! Todos lo oímos. En realidad, toda la manzana al hoyo. Me habían enseñado que la confesión es buena para el alma. Pero durante la semana siguiente no me sentí aliviada. Recibimos más de doscientas llamadas de periodistas por no hablar de todos los focos que alumbraban las puertas y las ventanas de la casa. Lo veo. Lo veo. Aquella gente empezó a preocuparnos casi tanto como el de Moed. Teníamos miedo de que la opinión pública creyera que estábamos locos. ¡Ay, ay, ay! Oiga, por favor, señor Elmur. Por favor, señor Elmur. Si no queremos una declaración es para el canadien. Por favor. Silencio, por favor. Señor Elmur. Hemos preparado una declaración. Cuéntenos. Cuando una familia tiene una tragedia como una inundación, la gente se vuelca en ayudar a las víctimas. Pero si la tragedia no es natural, sino sobrenatural, entonces es otra historia. Como periodistas podrán comprobar que la situación está totalmente fuera de control. Le rogamos que intenten ayudarnos abandonando este sitio y rezando por nosotros. ¡Pederno, señor Elmur! 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 Soy el padre Kent de la parroquia de Scranton No puedo creer Y te damos las gracias señor Por estos alimentos, por tu bendición Y especialmente por el padre Kent El obispo envió al padre Kent para que se quedara con nosotros Y buscara los espíritus de los que le habíamos hablado Había prometido que en caso de encontrar algo tomaría las medidas oportunas ¿Tienes prisa? Me toca a mi Vamos, pasa tu Bien, lo ha conseguido Bien, lo ha conseguido Bien, lo ha conseguido ¿Diga? Sí, sí, está aquí Un momento Padre Kent, es para usted Gracias ¿Diga? ¿Diga? Sí No Nada De acuerdo Adiós Adiós Me temo que he de volver a Scranton No, no se vaya aún He estado aquí He estado aquí durante dos días Y no he oído ni visto nada inusual No lo entiende Juega con nosotros Se esconde Quiere hacerle creer que mentimos Tiene que creernos Tiene que conseguirnos ayuda Por favor, padre Por favor, padre No creo que estéis mintiendo Algunas veces Creemos que vemos cosas Cosas horribles Cuando no nos sentimos muy importantes en este mundo Lo siento Padre, no se vaya usted Por favor, no se vaya Se lo ruego No como sacerdote Sino como ser humano Protéjanos No permita que mate a mis hijas Yo he hecho todo lo que he podido La iglesia no me da permiso para nada más Pero usted dijo que nos ayudaría Lo dijo Usted lo prometió ¡Vuelva! 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 Señora, tú siguen viendo la palabra Más que puede hacer una declaración Rosalie Soy Jane Que está ya caída ¡Apártense de la casa! ¡Todos! ¡Ahora mismo! ¿Estás bien? Aléjate de la ventana Y cierra todas las puertas Ey, señor ¿Podemos pasar a la casa? No puedo dejarle pasar Tenemos fantasmas, ¿recuerda? Te podría ocurrir algo Retocera Dejen paso Compárquense ¡Pero, ¿qué es esto? Coge un arma ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Menos mal que habéis llegado Llévate a las niñas a la cocina Y será mejor que reces por mí Porque es lo único que puede impedirme Que mate a alguien Vamos Vamos, hijas Vamos Vamos una. Aquí llega otro tajo de loco. Coja una. Pásala. ¿Conoce nuestras canciones? ¿Conoce nuestra asociación? Hoy nos reunimos la asociación del sagrado corazón. Dios mío, se me olvidó que era esta noche. ¿Venimos en buen momento? Desde luego que sí. ¿Qué ocurre ahí dentro? Somos del sagrado corazón. Bienvenidos. Tome una vela. Póngase usted cómodo. Por favor, pase. Erinson, Katie, Colin. Juan. El señor se manifiesta de manera particular. Cuando parecía que las cosas no podían ir peor, trajo a los miembros del sagrado corazón para que rezaran por nosotros. Quizá esto funcione. Seguro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por el reino. Padre nuestro Señor. Padre nuestro cabrino. La verdad. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y en los meses caer en la tentación, más llenos del mal. Amén. Dios que nos salve a la miseria, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro de Dios que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junio 1987. Nos vimos obligados a abandonar la casa. Lo curioso es que no fue por culpa de los demonios, sino por la atención que nos prestaban los vecinos. Esperábamos que en otro lugar, lejos de la atención pública, no hubieran oído hablar de nosotros, y pudiéramos llevar una vida normal. ¿No es estupenda? Muy grande y preciosa. Pon eso en la otra habitación. De acuerdo, papá. ¿Qué te parece? Ah, cariño, es maravillosa. La casa más bonita en la que jamás hemos vivido. Bueno, hay algunas cosas que necesitan un repaso, como esa ventana de allí. ¡Ay! ¿Has visto esto? Es preciosa. Janet. Estoy aquí, mamá. Te he cogido. ¿Mamá? Janet. Estoy en la cocina. ¿Mamá? Espera. Janet. En la nueva casa de los Smur, continuaron sucediendo fenómenos sobrenaturales, hasta que en mayo de 1989, un exorcismo autorizado por la iglesia, puso fin a su sufrimiento. ¡Soy, becino! becino! ¡Soy, becino! ¡Soy, becino! te he cogido. ¡Soy, becino! ¡Soy, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!